Fueron capturados en Barranca Bermeja alias Eduani Búfalo, quienes minutos antes le habían hurtado el celular a una mujer en el barrio El Recreo. Los sujetos fueron aprendidos por miembros de la Policía Nacional en el barrio Cardales. En el momento del arresto les fueron incautados el celular de la víctima, un arma traumática y una motocicleta en la que cometían los hurtos. Gracias a la información suministrada de la comunidad a la línea 123, donde se presenta un hurto en el barrio El Recreo a una femenina, se logra reaccionar y capturar a dos personas en flagrancia e incautarle un arma traumática y recuperar el celular de la víctima. Resultados importantes que se están logrando en el distrito petrolero para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Según las autoridades, estos sujetos presentan un prontuario por los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego. Desde el Departamento de la Policía se invita a la comunidad para que realicen su denuncia en las instalaciones de la SIJIN, si en algún momento fueron víctimas de estos sujetos.